Creo que los demás son buenos y que debo amarlos sin temor, que belleza. Creer en la bondad de la gente porque Dios está dentro de cada corazón humano. Pero fíjense como Él se aplasta a sí mismo y después como ensalza a los demás seres humanos. Creo que los demás son buenos y que debo amarlos sin temor y sin traicionarlos nunca para buscar una seguridad para mí. Yo creo en eso, señoras. En no traicionar a nadie, no abandonar a nadie, no dejar a nadie solo. No poner límites al amor. Ah no, tú eres mi esposa. Ah no, tú eres mi padre. Ah no, tú eres mi hijo. El amor no debe tener límites. Ama como esposa, como madre, como hijo, como todo a la vez. Como maestro, como facilitador, como guía espiritual. No ponerles límites a ese amor. ¿Por qué? Porque la persona que busca límites en el amor, la persona, ¿verdad?, que ama sin temor, jamás traiciona, no anda buscando su seguridad personal. Creo que quiero amar mucho. Pero miren qué belleza, qué humildad. No dice, creo que amo mucho, sino creo que quiero, que deseo, como una proposición que todavía no sabe si lo va a lograr, porque eso es humildad. Sé que puede ser controversial este credo, pero explicado, me parece que puedo hacerles llegar el sentido que he comprendido de este credo del Papa Bergoglio. ¿Qué les parece? Creo en la vida religiosa, yo también. Por eso lo puse. Porque yo estoy aquí, de frente a ustedes, porque yo creo en la vida religiosa. La vida religiosa es la vida en comunidad, la vida en el conjunto de todos. Y por yo estar junto a ustedes, yo he tenido que renunciar a muchas cosas, a gente que quiero mucho, y que me duele, no porque yo los haya dejado, sino porque ellos quieren hacer otro tipo de vida, y se han tenido que ir de estos grupos, y me han dolido, pero yo he tenido que seguir dándole frente a este grupo. Porque yo creo en la vida religiosa. Y por estar frente a ustedes, me tengo que enfrentar a la soledad, la misma soledad que ustedes van a ver que se enfrenta el Papa Bergoglio. Para mí es inevitable, no sé si sea un error o un problema psicológico, yo no sé si aquí hay un psicólogo que diga Rubén Sadeño, que hay un problema psicológico. Pero yo me comparo, yo me pongo al lado de estos seres, y veo las cosas que ellos han tenido que enfrentar, veo las que yo he tenido que enfrentar, y me estimulo y tomo fuerza e inspiración, cuando veo como ellos han tenido que hacer, para yo tomar fuerza. Yo no sé si eso es un problema psicológico. Pero si es un problema psicológico, estoy bien mal, porque lo he hecho toda la vida. Y yo creo que si ustedes lo hacen, los puede ayudar. Me perdonan por ahí si están los psicólogos, diciendo que es un error, pero bueno. Pero eso es tener un referente, eso es tener un ideal. ¡Suscríbete al canal!